bienvenido raza un nuevo vídeo para este momento a lo mejor ya no estoy en este gremio yo raza estoy en otro ando grabando aquí con el superman unos videitos porque mucho mejor de qué pasa con el superman acá en el gremio lph y pues yo no traigo nada contra estos hispanos creo que a darle gente que yo no me vengo a grabar videito porque así como otros en un directo yo les dije no pude a ver y no pude mirar la cuenta grande y pues mire ésta no la otra cuenta y que te realitraba entonces que vamos a hacerle pues sin carnal y estás más sin ganar gritas algo repetir ya no subo no voy a subir los vídeos y yo por ejemplo cuando ya pasen cuatro o tres días pues si yo estoy en un gremio así de guerra porque porque muchas veces andan siguiéndonos raza y sinceramente pues ya ya me tiene harto de eso para que para que no se metan topos y nada de eso no haya problemas pues ahí les ahí les digo no para que para que vean cómo está el show ya no me ven en dos tres días porque ya me fui así es no voy a estar mucho tiempo en este gremio no me vengo pasó el rato con su tromano a grabarlo un rato a ver cómo anda cómo anda pegando ya subió un billito antes y sinceramente pega muy duro ahora sí y este gremio de ser rica no sé si sea hispano inglés la verdad no me interesa lo que me interesa carnal es que está buena la guerra güey rápido llena no realice este gremio después que le están dando lo que se llama dormilón y tiene en armas dos copas pero se ha cambiado está buena la armadura en sí decida la plaquita y bien también puede aguantar lo que pasa que el superman ahorita tiene pues tiene el conejo el parecer está reforzando este que se llama germán reina a ver vamos a verla aquí con el porcentaje tiene buena aquí o menos tiene el poder el porcentaje de este de 2 3 2 3 o si está activo el güey y segundos por piensa que no pero ahí va 19 segundos le llevamos a llevamos bro lo están reforzando este segundos 7 segundos o con o con un comer uy que mauro tenía no tenía muchas tropas de loco que onda con este gremio que tanto tanto tantas cuentas así bueno luego no hacer nada superman pasa matadro bueno pues bueno pues no me acuerdo que en el 0 dice ahora quien güey Santi al Santi bro al Santi bro por el Rally por el Rally pero creo que lo va a cancelar bueno pues cuánto le mató el de ahorita vuelvo a repetir no traigo nada contra este gremio porque como es hispano parecer inglés no sé que es virga sea o chino bueno pues esto parece que era bueno pues esto parece que era tienen poquillas de 4 algunas de 2 lobrón compa va débil no creo que le vaya a hacer rally güey la neta no le voy a enviar tropas porque yo creo que no va a llenar güey si va a llenar uno uno dos no sé sinceramente si va a llenar de su cinco segundos se coloca la arma dura están cambiando recursos al güey en los recursos le quedan 19 segundos creo que usa alfombra con inf una conina el compa hombros uh está activo el vato uh lo agarró de una loco uh tenía 15 millones de tropas loco 15 millones de tropas 15 millones de tropas 15 millones de tropas loco un gron se agarró de una loco pero sin ver falangeno puñe de infantería se puso en contraínf 15 millones de tropas loco algarraza 15 millones de tropas loco 15 millones de tropas loco 15 millones de tropas loco la rota pero tenía 15 millones de tropas le cansó de ver el informe el informe de esta data lo tienen el patrón mató 1.8 tenía bastante este 4 hasta ante este 2 son archivado normal básico pues es normal no hubiera matado eso respetable compa respetable reforzado con infantería en plantería de 34 respetable raza tiene una composición de way espero que las cuñas nos sirven mucho carnal pantería infantería vamos a ver qué tal recuerden que estoy borrando las partes de la anterior un poco malo de la de la torre sale dejé el sonido para que vean que real eso a veces me escucha mi voz acá la cabrón compa la buena la armadura hubo un quemado verga we a la vez cuatro millones de otro rally we otro 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 le quedaron bastantes tropas vamos a enviarle ahora enviamos infantería de nuevo loco bueno pues un milloncito no lo bajó mucho no se le activaron casi los monstruitos como tiene puros de porcentaje para que dieron de 4 de mató la estero que pedo con estos tíos y casi todos son como como que 34 millones ah tontería un poco les invo a todo carnal me grito todo ok el chingo todo bro toda la T4, toda la T2 pobre compro, no se lo vas a este compadre no se lo vas a ver el video carnal no se lo vas a escondido bro no tengo nada que ver carnal, yo viene invitado bro invitado de lujo carnal nada me invitaron wey no se que como este la guerra la neta bueno raza espero que haya gustado el video ahí está el superman dándole duro a calar, a lo mejor como te digo ya cuando suba los videos ya no está a la cuenta así que ánimo recién